¡Adiós, ayo! ¡Y arriba! ¡Welcome back to another new vlog! ¡Askarji Sea World! ¡Ekken aro gondur aatze! ¡Nadrishat eekken milito haba! ¡Colun! ¡Adiós, ayo! ¡Adiós, ayo! ¡Adiós, ayo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, reglas! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 La ciudad de Guadalajara Usted, ¿cómo estás? ¿Cómo estás diciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás estás? ¿Cómo estáso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás publicando? ¿Cómo estás publicando? ¿Cómo estás publicando? Está publicando el aire a la vida No importa por qué hablo de que el aire no sea. Así que te explicas para ver el blog. ¿Qué es lo que? ¿Holo tak bendo? ¡Susco tak bendo! ¡Susco tak bendo!